Comité de Presos Políticos publica lista en la que reflejan que hay que liberar a unos 230 presos políticos y piden apoyo a los familiares para verificar la información. Valesca Rivera con los detalles. El Comité de Presos Políticos ha publicado una nueva lista en la que afirman que son 227 presos que aún permanecen en las cárceles de los sistemas penitenciarios del país, de un total de 730 de la lista inicial. Los excarcelados son 401. Sin embargo, continúan solicitando la liberación de todos y el cierre de los casos. De la lista fueron eliminados aquellos que fueron declarados inocentes y solicitan a la población seguir reportando casos de desapariciones para verificar si existen otros detenidos no registrados. Para Acción 10, Valesca Rivera.